Buenas noches a todos. Empezar para decir primero que es un privilegio que me han concedido aquí el Club de Atletismo que sea el primero que inicia esta presentación. Y bueno, antes de entrar en la carrera en sí, solo comentar una cosa que ya públicamente la he dicho muchas veces y que no me voy a cansar de decirla. Y ojalá cada año que podamos hacer esto que lo pueda hacer y es mi reconocimiento y mi admiración por el Club de Atletismo, por su trabajo, por su ilusión, por sus ganas de todo. Y entonces, bueno, pues eso es lo primero. Y ya entrando en la carrera, un club que está desde 2006 ya funcionando y ya va por 2021 y muchos años más que seguro que va a llevar porque la gente que hay aquí es eso, mucha ilusión, muchas ganas. Para la carrera en sí, bueno, pues decir que yo el otro día en el programa de Andrés dije que públicamente, y lo vuelvo a repetir, que para mí el acontecimiento de deporte individual del pueblo, sin lugar a dudas, de este año, ¿por qué? Pues porque ya es la decimocuarta, digamos, carrera, pero evidentemente las circunstancias son totalmente diferentes y que podamos hacer este año la carrera, pues es una ilusión, unas ganas de hacerla, que bueno, que no es lo mismo que otros años cualquiera. Este es el año uno después de la famosa pandemia y nada, y a trabajar, a hacerla lo mejor que sepamos, que lo vamos a hacer bien, seguro, y mucho ánimo a seguir y nada más. Poco más puedo decir de esto y simplemente que eso, que estoy muy contento, muy contento de que este año, por lo menos los de deporte, otra vez estemos los de deporte haciendo deporte, que es lo que más nos gusta y nada más. Pasamos a un vídeo y después ya Viggy cogerá la palabra para ir presentando a los demás componentes. Viggy cogerá la palabra para ir presentando a los demás componentes. Viggy cogerá la palabra para ir presentando a los demás componentes. Viggy cogerá la palabra para ir presentando a los demás componentes. Viggy cogerá la palabra para ir presentando a los demás componentes. Viggy cogerá la palabra para ir presentando a los demás componentes. Viggy cogerá la palabra para ir presentando a los demás componentes. Viggy cogerá la palabra para ir presentando a los demás componentes. Viggy cogerá la palabra para ir presentando a los demás componentes. Viggy cogerá la palabra para ir presentando a los demás componentes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Este video que acabamos de ver es del recorrido que este año se sube a 7,6 kilómetros. Hemos intentado, bueno, recuperar el mismo recorrido de la edición del 2019, ampliando para que se pasara por delante de la presa del Jarrá, o sea, que siguiera perfectamente. Está grabado a prisa y corriendo por Javier Valls, perdón, Javier Bernard Valls, nuestro amigo y compañero que está súper interesado en demostrar que Abarán tiene un camino de Santiago. Y, de hecho, ese mismo sábado que lo grabó el video se fue para ir poniendo mojones del camino de Santiago. ¿Está bien? Es la carrera de la carrera infantil, porque cada niño implica un papá, una mamá y algún abuelo, y es mucho público. Por eso le decimos con la promesa de que la San Silvestre la sacaríamos muy especialmente para ellos. Aparte de la carrera absoluta de la San Silvestre, la del niño irán dedicada más específica para ellos. Esta es la 14 edición, sería la 15, pero como para el año 2020 no hubo, es la 14, son los mismos años que casi serían los mismos años que tenemos nosotros de existencia. Estaba metida dentro de la Liga Running, de la región de Murcia, con la FAMU, todas ellas, o sea que las 14 ediciones han estado dentro de la FAMU, con la que colaboramos. Sí, tengo que agradecer ahora mismo a todos los colaboradores que han permitido, a pesar de la pandemia de los ERTE y la situación económica en la que estamos, pues aportan lo que poco han podido o más. Te lo agradecemos a las asociaciones de Parpelillo, la Dama de Casa, a la Asociación de Balonmano, que va a estar este año junto con la hermandad de la Verónica, con una tasca. Y vamos a decir que en nuestra carrera, también dentro del club tenemos unos cuantos atletas que son, están cinco de ellos, quieren ser gol finisher, lo que ya ahora mismo de ellos, los cinco ahora mismo están dentro de los diez primeros de 1.700 corredores masculinos, están colocados en los diez primeros puestos. De estos corredores tenemos a Jesús Joaquín Barba, que es el primero de la general y el primero señor masculino. Tenemos a Raúl, que va pisando los talones, que se pasará a ser el primero de la general, que ha sido campeón de España, FEDI, de la Federación de Descapacitados Intelectuales, de 10.000, y su campeón de España, de 5.000. Tenemos una camiseta conmemorativa, no han llegado, la camiseta llega el 8, no están de camino, pero tenemos una pequeña foto de ella, más o menos, de la que vamos a dar este año. El diseño es de nuestro amigo Joaquín Gallego, como siempre, el que se diseña todo esto, le damos muchísimo trabajo, añadiendo cada uno de todo. Y este año, bueno, en el 2019, a última hora, creíamos que fuera benéfica hacia la Asociación Española contra el Cáncer de Avarán, pero lo pensamos a última hora y no nos daba tiempo ni de poner dos arceros en los medios, ni de publicarlo, ni de nada, porque teníamos esta deuda. Por eso, este año sí la hemos hecho solidaria hacia la Asociación Española contra el Cáncer de Avarán. Independientemente de lo que se recaude con el dos arcero, nuestra asociación va a dar por cada inscripción un euro. Eso era el compromiso que teníamos y el que vamos a cumplir. Yo ahora mismo voy a presentar a la presidenta de la Asociación de Atletismo de FAMU. Me ha mandado un WhatsApp a las cinco y media de que por problemas familiares e imprevistos familiares no podía asistir, que le era imposible. Sí, tenemos aquí a José Antonio Martínez Lozano, MOLI para los amigos, que es el director técnico de Trail Running de la FAMU, también es el seleccionador de Trail. Muy bien, Victoria, ahora me pasan a mí los nervios. Bueno, lo primero es agradecer al Club de Atletismo Avarán en mayúsculas lo que hace todo el año y durante muchos años, lo que está haciendo en el pueblo, con los corredores que tiene y con el pedazo de carrera que tiene, que para mí es un carrerón, siempre lo he dicho. Se refleja luego cuando llegamos ahí el domingo y se ve a la gente tomando su café, con los nervios, los coches que no caben, que llegan hasta el jarrar, la gente ya por ahí calentando temprano y siempre lo digo también, hay un nivelazo siempre todos los años, es una carrera que hay mucho nivel, que no viene a correr, o sea, viene a correr muchísima gente popular que le encanta, pero viene a correr gente con nivel que viene a lo que viene, viene a llevarse la carrera, club también muy famoso, muy competitivo y para mí es una carrera muy completa, una carrera que está en un entorno espectacular, como es Avarán, que, bueno, yo creo que no hace falta que lo diga, pero tenemos que ser conscientes de ello, yo siempre lo digo, cuando me dicen dónde vive, digo, pues en un sitio espectacular, en el Valle de Ricote y en un pueblo precioso, que tengo unos medios para hacer lo que me gusta, lo que me encanta y disfrutarlo. Entonces, quiero daros las gracias públicamente por lo que hacéis, no…, tengo el privilegio y la suerte este año de estar federado con ellos, aunque yo haga tri-running, bueno, pues la Federación de Atletismo de Murcia tiene esa disciplina y por fin he podido estar con ellos, saben que me tienen para lo que haga falta, se lo he dicho a Victoria, y bueno, ya me acuerdo hace tiempo, hace unos meses, que me preguntaba a Victoria porque me iba a competir, que iba al Campeonato de España con la selección murciana, me decía, ¿cómo va la cosa con el COVID? En pleno COVID estuvimos, Fátima también estuvo en un Campeonato de España en Ibiza, en pleno COVID, en pleno COVID. Y yo a ella, pues le dije, tranquila, que ya verás como todo pasa y la carrera sale. Y en cuanto vi que algunas carreras populares ya se iban animando, ella me preguntaba y le dije, hay que sacarla. Yo le pegué un empujón y le dije, la tienes que sacar. Le comentaba cómo iba la cosa y a día de hoy, pues mirad, aquí estamos. Y si no pasa nada, ¿qué no va a pasar? Porque esto ya va para adelante. Vamos a disfrutar de un domingo espectacular y encima con la ayuda a la Asociación Contra el Cáncer, que es un gesto muy bonito, que seguro que va a ayudar bastante. Y nada, yo tendré el privilegio de estar allí y de correrla. Y nada más, bueno, sí, quiero animar desde aquí a todos los chavales jóvenes a que se apunten, que vean no solo una carrera, una competición para correr, para pasarlo mal, ¿no? Porque al final parece que el que corre lo pasa mal. Los que nos gusta y nos encanta correr, pues es verdad que sufrimos muchísimo, pero nos encanta. Al final es un disfrute total. Pueden venir a competir, a correr, pero también pueden hacerla tranquilo, a disfrutar con los amigos, a pasar una mañana estupenda. Y siempre digo que una carrera es una excusa más para luego irte a comer con los amigos y con los compañeros. Entonces, ojalá que haya mucha participación de gente del pueblo, mucha participación de gente joven. Y nada, también daré enhorabuena al ayuntamiento, que me consta que con el deporte se están volcando y tienen varios proyectos, del cual también me han hablado y seguro que también les podré echar una mano. Y eso es todo. Enhorabuena por lo que estoy haciendo. Gracias. ¿No va para allá? Sí, va para allá. Voy a presentar a Fátima Ortecacano. Es la primera general y la primera senior femenino de Trail Tour Famu. Aparte de los campeonatos en los que ya están metidos, hace poco estuvo en La Palma, en El Paso. Por desgracia, después hubo un incendio y ahora tienen lo que tienen con el volcán y todo eso. Y hace una semana o dos fue la campeona también de otro trail y aquí tenemos una campeona baranera y como tiene que ser. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Gracias. Yo quiero felicitaros por el trabajo que hacéis al ayuntamiento y sobre todo vosotros como presidenta, vosotros como club, porque yo que compito durante varios años he visto cómo carreras aparecen y desaparecen cada año y que ésta se mantenga durante tantos años es la señal de que funciona, de que es una carrera muy bonita, que no es la típica, que no es la normal, que va por un paisaje muy bonito. Solo empezar por la Noria, pues ya tiene su gracia y luego por el Jarrar. Yo creo que hasta los primeros corredores que van muy rápido paran, como ha hecho el vídeo, para mirar el paisaje. Así que creo que se ha convertido en una carrera que es fija en el calendario de muchísimos corredores. A nivel de Murcia se ha hecho nombre y que por eso se mantiene y eso es vuestra labor, porque ya os digo que hay muchas carreras y que ésta se mantenga es un éxito. Yo creo que no solo por el entorno, que es muy importante, el entorno que tenemos en Navarra. Nuestros compañeros de selección siempre me preguntan, quieren venir a entrenar aquí conmigo porque les encanta nuestra montaña y se me preguntan, ¿tú de dónde sales? Yo desde casa, desde casa enseguida estoy en la montaña, no necesito coches para entrenar y para nada. Y eso les gusta y bueno, aquí pues igual no solo por el entorno, también creo que es por la organización que lleva, porque es una fiesta. Antes y después de la carrera, como ha dicho José Antonio, la gente se queda, luego dais un montón de premios, animáis a la participación, eso se nota, anima al pueblo y bueno, eso se nota en el corredor, que la recuerda y el año siguiente pues quiere participar otra vez. Entonces eso es de agradecer porque es vuestro éxito. Y bueno, pues yo participo siempre que puedo, ya sabes que compito por montaña, pero llevo muchos años seguido haciéndolo. De hecho, pues ese año, como aparece en la foto, participamos como escoba, ayudando en la organización, íbamos los últimos y otros años hemos participado con los niños. Sí que me da pena que este año no estén porque yo ya estaba con mis alumnos intentando engancharlos, pero seguro que el año que viene lo harán. Y como has dicho, esa torna sal silvestre estará. Como maestra de educación física, pues me encanta que promováis el deporte de los niños y siempre sé que lo intentáis. Un año acompañamos a esa carrera infantil, con un niño de discapacidad y fue muy emotivo. Y bueno, otros años como escoba y el año que podemos, pues competimos. Y así que este año pues estaremos allí como corredora, claro que estaré. Y la correré y lo haré lo mejor que pueda. Y nada, animar, gracias por invitarme y animar a todo el mundo, ya sea de Avarado o de Murcia o que esté por aquí cerca, pues a que participe, porque le va a encantar, la va a disfrutar y seguro que querrá repetir otro año. Muchas gracias. Pues como este año es benéfica, solidaria, voy a presentar a Lucía Julia González, que es miembro de la Asociación Española contra el Cáncer de Avarado. Buenas noches. ¿Se oye? Buenas noches. Nosotros de la Junta Local lo primero que queremos dar es la gracia al Cruz de Aletimo por contar con nosotras para hacer esta carrera solidaria, puesto que la asociación llevamos con la pandemia, ha habido un parón económico y esta asociación subsiste con dinero. El tema principal nuestro es recaudar fondos para hacer nuevos proyectos que los mandan a la investigación para sacar nuevos tratamientos, para la detención precoz y que esto, los enfermos de cáncer, tengan mayor calidad de vida y tengan su acompañamiento, tanto enfermos como familiares. Entonces, pues, dar muchas gracias por ese euro solidario, pedimos que haya muchas inscripciones y luego al Dorsal Cero, que ha comentado historia, pues la gente que no pueda correr, que los que no corremos, pues que se anime a inscribirse en ese Dorsal Cero con su donativo que quiera y recaudar mucho dinero, que es el fin de la Asociación Española contra el Cáncer, porque sin dinero esto no funciona. Y es una enfermedad que, por desgracia, está ahí y tenemos que colaborar todos los que podamos. Así que, muchas gracias y esperar que todo, pues seguro que un éxito, ¿eh? Seguro que es un éxito. Me queda presentar al excelentísimo alcalde, señor don Jesús Gómez Montiel, mi vecino. ¿Cómo te digo? Claro, luego en la calle no nos hablamos así. No, si tú vas y si tú vienes. Bueno, Visteria, yo te agradezco mucho la presentación que estás haciendo. Quiero, en primer lugar, pues sumarme a las palabras del compañero Jesús. Os traslado estos mensajes en nombre de todo el Gobierno local, de todo el ayuntamiento, de toda la corporación, de lo que representa el ayuntamiento en su conjunto, porque es verdad que después de trece ediciones, esta es posible que sea la primera de después de la pandemia y puede tener un valor muy especial, por lo que ha supuesto la pandemia para todo el municipio, para toda España, para todo el mundo, que al final ha sido una pandemia global. Y lo que supone el deporte para poder salir adelante, porque muchas personas… Yo estoy recordando ahora, según hablabais, de cuando iban levantando restricciones, cuando se podía salir a pasear, pero no correr. Entonces, ¿cómo diferencia el trote, ese trote que decimos, el trote cochinero, de caminar, de correr, cuando no se podía estar más de una hora? ¿Quién podía controlar la hora cuando no se podía salir del término municipal? Los ciclistas se quejaban. Ha sido de una complejidad increíble y todo esto cambiaba por segundos. Entonces, después de habernos dejado todo esto atrás, desde luego que volver a realizar esta carrera es una extraordinaria noticia en todos los aspectos, porque para muchas personas va a ser una forma también de liberarse, de quitarse esos recuerdos que nos han tenido durante tanto tiempo atenazados, con cierto temor. Y quiero felicitaros, felicitaros porque, desde luego, que es increíble el trabajo que realizáis y prueba de ello es que, después de tres ediciones, podéis celebrar una nueva, con un apoyo por parte de todas estas empresas patrocinadoras, colaboradoras, tan importantísimos. Es muy difícil recabar el apoyo de tantos sponsors. Sin duda alguna, eso quiere decir que ya tenéis ese renombre, esa posición ganada durante todo este tiempo en el panorama deportivo, a las carreras populares de la región de Murcia y, además, que el resumen perfectamente como es ahora. Es un pueblo que practica deporte, un pueblo que presume de su entorno natural y es un pueblo solidario. Y ese euro solidario que va como donativo para la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer, unir deporte con la lucha contra el cáncer, desde luego que ya trasciende lo deportivo y entramos en el espacio de como es Abarán, un pueblo solidario. Yo simplemente quería animar a… Bueno, yo sé que la verdad es que ya no tenemos que hacer mucho efecto de llamadas porque ya están todos los dorsales, incluso ha habido que aumentar el número de dorsales y esto demuestra que la gente tiene ganas de venir a Abarán. Y vamos a poner todo, absolutamente todo, a nuestra parte para revisar ese circuito. Aquí está también con nosotros el compañero Pablo Fonda, que hace un trabajo encomiable y que desde mañana mismo vamos a empezar también en coordinación con Jesús y con el resto de concejalías el recorrido para que esté todo en condiciones. De verdad que enhorabuena. Si para Jesús era un honor abrir, para mí desde luego que cerrar esta presentación. Desearos que tengáis muchísimos años por delante de la carrera de Abarán. Y, bueno, también he escuchado algunas que otras voces que empezó con seis kilómetros, luego seis trescientos, siete cien, siete trescientos, ya vamos por siete seiscientos. A ver, a ver, a ver, que eso hay que correrlo, ¿eh, Victoria? De verdad, de verdad. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. De verdad, felicito nuevamente a la asociación. Gracias a todas las empresas patrocinadoras. Santiago, que está aquí también con nosotros de Banco Santander. También tenemos Jesús Mira, de auxiliar con Cervera. Y quiero felicitar, por último, a todas las personas que hacen deporte en Abarán. Tenemos grandísimos corredores, lo hemos tenido siempre. Aquí estoy viendo deportistas como Raúl. El vídeo creo que era ahí vosotros, ¿no, Fátima, José Antonio? Un poco te reconocía a ti en la bicicleta y ella llevaría una cámara. Ah, no, el vídeo no. No, no erais vosotros. Bueno, pensaba como a veces vais en bicicleta o vas controlando las técnicas. Como aquel corre mucho, Raúl, yo no tengo ganas de seguirlo, ¿sabes? Yo sí soy un trabajador, pero no tengo ganas de seguirlo. Entonces me cojo la bicicleta y ya entreno yo bastante. Me cojo la bicicleta y le voy tirando caña. Claro, claro, es que cuesta seguirle, cuesta seguirle. Pues aquí con el clan de los gallegos tenemos Javi Puche, Juan Carlos, Bartolo. Bueno, la verdad es que estamos rodeados de grandes deportistas, Salar, Elimira. Y bueno, yo también quiero mandar un afectuoso saludo para otras personas que practican deporte y que han sido referentes para los que ya pintamos canas, como Adolfo, Javi Moraga, como el Sao, recientemente. En fin, todo ello. No quiero olvidarme de nadie y seguro que me olvido de alguien. Enhorabuena y el año que viene a por más y mejor. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues muchísimas gracias por la asistencia a todos. Colaboradores, voluntarios, policía local, protección civil, que no lo hemos mencionado. Bueno, gracias a mi historia, gracias, porque vaya, como dijo Vicente y que ayer, me he metido en un charco, ¿no? Yo también, yo también. Por supuesto, claro que sí. Es una forma económica o regalo que sorteamos entre todos los corredores, porque de eso se trata, de hacer una carrera para que todos los corredores la disfruten, la vivan y sobre todo se lleven un bonito recuerdo de Abarán. Si no por el paisaje, por lo menos con el ambiente cariñoso, afectuoso que tenemos todos los abaraneros. Lo recibimos siempre con los brazos abiertos. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Gracias.